Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal Antes de empezar en la descripción tenéis ahí el link G2A, ya lo sabéis, ahí podéis pillar las skins baratillas, pero bueno, dicho esto vamos a grabar hoy un vídeo en el que como estáis viendo ahora mismo de fondo, tenéis la navaja Lore, ¿qué es la navaja Lore? Pues uno de los cuchillos gamma que hay en las cajas gamma estas que me están tocando tantos cuchillos, eh que no paro, no paro, esta navaja me ha salido ahí en las cajas, eh, no, no, no me ha salido vale, esta navaja la he pillado yo del wild, pues, de lo que gané, pues, porque la había visto ahí, digo, voy a pillarla a ver que tal, porque a mi sale en las cajas, no me sale pero vamos a probarla y no se me había ocurrido hasta que estaba en la partida y digo, hostias digo, no puede ser tengo la navaja Lore y el Dragon Lore, lo cual es la combinación perfecta así que vamos a usarlo los dos en un gameplay a ver que tal se ven ahí jugando vamos allá, bueno chicos pues nos toca mirar, yo me pensaba que iba a ser ahí un dusto, pero miráis, tampoco está mal, vale además la partida tampoco está muy empezada atentos la navaja Lorchos y el Dragon Lorchos ahí lo tenemos vamos a ver si enchufamos algunos Lorchos también que puede estar guay así que vengamos para allá la verdad es que queda en plan mega bonito las dos cosas juntas hay que reconocerlo, eh que queda muy bonito tan bonito como como el momento en el que he intentado cruzar esto, sabes y no lo he hecho como sabía que iba a salir por aquí abajo eh pedazo de avispado cuidado por aquí o nacen aquí o están haciendo un sol ahí están aquí, están aquí, están aquí, están aquí corre, corre, corre no ha dado a nadie what? hay uno aquí a la izquierda que cabrón, que susto me ha dado hijo puta cuidado nooo y me mata que voy a intentar cuidarle, tío esto va de bueno este pues venga, el puto es bueno vamos por aquí a ti por lo menos si que te muño vamos ahí a las dos cuidado cojones pensaba que era el otro por lo menos por lo menos ahí sales ahora, eh pájaro da igual, igual te vuelo vamos por aquí están en rampa están en rampa ninguno aquí madre mía van a venir se viene ojo ojo es la del aguilucho casi me sale ojo, ojo, ojo ojo aquí hay risas y jolgorios aquí hay risillas y jolgorios ojalá que me acaba de meter ese tío malo no es, eh ese tío malo no es ya lo digo yo me llevamos a uno al que los había matado antes se llevó el emuyasu mira, puto suspensivo pone ojo por la espalda, tío pero es que esto es un deathmatch que puede estar en cualquier sitio ¿sabes? what, 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 what por todos los lados disparos, disparos, disparos a round no veo a nadie, no veo a nadie corta ¿sabes? está abajo este tío muerto van a nacer ahora en rampa los pillamos tiene otro abajo que cojones tiene otro debajo tío venga, vamos a ir por el conector uno, dos el de micrófono se los carga a todos mira ese con el auto noob ojo vale, no vemos a nadie ahora le tienen que seguir naciendo aquí por cojones es decir fijaros fijaros donde estamos todos estoy dominando a ese lo estoy dominando claro que sí y lo caga falta, hombre ojo y este otro muerto hay otro más uh, mis compañeros buena cuidado porque van a venir van a venir, van a venir what? no me ha dado otra vez el cara mierdas me ha dado otra vez hay uno aquí ojo que está arriba que cojones what the fuck no sabía yo que estaba arriba el tío, ¿sabes? sabía que estaba por abajo sabía que estaba de abajo de la madera el típico cuidado ahí está el auto noobero quedan cinco balas son, son, son suficientes no, no no lo son a lo mejor madre mía chaval si me ha metido ahí le he dado le he dado una bala no sé cuánto le he hecho pero darle le he dado vamos buena por lo menos espero llevarme la asistencia tío por aquí por aquí por aquí van a venir todos chaval aquí se viene están arriba qué cabrón haciéndome putos fray con el auto noob oh ahí me vienen más me estaba metiendo ahí en el fray con el auto noob mierdas tío ojo me subo por aquí ojo ojo se viene se viene se viene what menuda mucha me ha pegado saltando y era agachado vamos vamos chavales tengo que hacer aquí una racha buena un apartamento se acaban de hacer si no me equivoco no ahí se mueve tío me la está liando todo el rato el mismo cabrón cuidado no sé dónde coño está la gente tío por aquí abajo está abajo está abajo aquí por conducto por conducto por conducto dice por conector coño venga ya por favor tío por favor ese tío como me está poniendo estás dominando qué coño me está dominando el pibe ese seguro vale están todos aquí están todos todos me tiene hasta el nado ese tío me tiene hasta la polla si es que me tiene amargado si es que solo me mata él y no le doy toma el por culo coño y el de arriba y este vamos ahí hostias esa era que yo buscaba otro más no le he dado vámonos ahora si que nos hemos sacado ahí pero bien ya era hora macho uf 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 hay uno aquí en medio otro más aquí vamos es enemigo es enemigo es enemigo puto suelo puto suelo cuidado 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 otro muerto de ahí otro más otro más muerto también madre mía me ha saltado el tiro mierdas ojo 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 hay uno ahí este es esa es vamos 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 poco se habla poco se habla de la que nos estamos sacando poco se está hablando me han venido uno por arriba y otro por abajo había tío me han descolocado ahí le he dado una pierna te acabo de legear cabrón uf hostia puta que fucking humiliation madre mía la que le he metido chaval y a este le he dado también madre mía chaval al final ha estado bien esto y no le he dado me mata a este bueno tío y a este como no le doy cojones macho ocho se acaba se fucking acaba si me mata por detrás me cago en todo chaval como hemos quedado 45 17 con el AV ponchos ha estado bastante guay chicos espero que os haya borrado un montón ojo caja de operación de la wildfire vamos a abrirla que cojones 600 cajas de la gama y abierto me dan una caja de esta operación vamos a abrirla oye vamos a abrirla ya que me la dan ahí está el bowie knife si me sale el bowie me cabrearía vale menos mal que me da una visión de mierda y ya está pero menos me da una visión de mierda y no un cuchillo pero bueno chicos espero que os haya molado un montón el vídeo quería grabarme ahí uno en plan la combinación perfecta con el lore con tanto la navaja como el sniper pero os lo quería enseñar más que nada espero que os haya molado ya sabéis que si veo que pillan mucho me gusta y os molan un montón este tipo de vídeos intentaré enseñaros así cosillas que vaya consiguiendo y tal y nos vemos en la próxima dejar un buen me gusta y pronto haremos otro directo abriendo cajas a por ese cuchillo gama a ver que nos cae así que nada chicos nos vemos adiós